es un formato de archivo utilizado para compartir datos de forma tabular es decir que tienen filas y columnas es muy popular porque permite que puedas compartir información entre muchas aplicaciones distintas lo puede generar desde un archivo de contabilidad desde una aplicación en línea desde excel y te permite intercambiar información entre distintas aplicaciones por esta razón es muy bueno que puedes hacer backup o respaldo de tus datos en formato csv para que puedas garantizar que independientemente de cómo lo generaste lo puedas leer en cualquier aplicación